Primaria, con el fundamento, ya desde ayer lo tenemos, pero podemos decir que en próximas horas vamos a conocer también el director de la Selección Nacional de Cuba de Mayores que va a trabajar, como habíamos anunciado inicialmente, por el ciclo. Acuérdense que el ciclo olímpico es por cuatro años, pero esto es un año atípico, que va a durar hasta el 2024. Es atípico porque se han corrido dos años, pero los ciclos terminan con los Juegos Olímpicos. Ya se ha trabajado de él y yo creo que en próximas horas estamos en condición de dar a conocer cuál es el director del equipo, el cual, como bien se refiere en la estrategia del desarrollo del Perón Cubano, no va a estar dirigiendo equipos en la Selección Nacional de Cuba.